Fanáticos de la tecnología y los videojuegos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de Ingenieros en Juegos. ¡No te vayas en el mismo! ¡El Dark Lord está esperando por ti! ¡Está cerca, General! ¡No me voy a parar! ¡Estamos perdidos, Star Killer! ¡Just stop! ¡Estamos terminados, General! ¡Tengo que hacer esto! ¡Juno! 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 ¡Where está ella?! ¡Juno! 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 ¡It's me! ¡You're a monster! ¡A thing! ¡Juno! ¡PLEASE! ¡You're Vader's puppet! ¡Just a body filled with the memories of a dead man! ¡Speak! ¡What have you done to her?! ¡Por favor! ¡Juno! ¡Por favor! ¡Por favor de la mea! ¡Como la mea! ¡Por favor que la mea! ¡He debe aprender a kongerar lo que el lobe! ¡Suscríbete al canal! ¡Juno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yet you fail to defeat me! ¡If you wish to play at being a Jedi, so be it! ¡You are a dead man! ¡You lie! ¡DESTROY HIM! ¡GEMONRAP! ¡Ah! 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 ¡You were a dead man! ¡Aquí was your hatred! ¡DESTROY HER! ¡Aquí was a dead man! ¡Aquí was a dead man! ¡Aquí was a dead man! ¡Yet you justin me! ¡AaAh! ¡AaAah! ¡P lesE! ¡AaREEEEE! ¡Aaρίm! ¡Ah! ¡OuoooooooooooooYo! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!